Casos positivos de 42 mil 863, 380 más en comparación al viernes. Están distribuidos de la siguiente manera, a corte del viernes por la noche 149 más, a corte del sábado por la noche 130 positivos más y a corte de ayer por la noche 101 positivos más. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados mil 97 distribuidos en 56 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 495 pacientes hospitalizados y de ellos 75 requieren de ventilación asistida.